Daniela Vega, si alguien está familiarizada con los premios Platino y ya se llevó dos a casa, eres tú. Cuéntame por favor cómo viviste este nervio y sobre todo qué le puedes decir a todos los nominados de esta noche que justo en la alfombra están sintiendo como los últimos temblorcitos. Bueno, que se lo pasen bien, que esto es una fiesta y venimos a pasarlo bien, a engalanarnos y a divertirnos. ¿Le puedes dar un poco más fuerte? Sí, por favor, así que llegue allá, allá, acá. Oye, pero además te ves espectacular, ¿me puedes hablar de esta capa maravillosa con la que vienes hoy? A mí me gusta mucho el tema de la capa y la cosa teatral, entonces bueno, le pedí a Víctor McQueen, un diseñador de Chile, que me hiciera este vestido y lo hizo y ya. Bella como siempre. Bueno, muchas gracias. Cambia la atmósfera cuando uno no está nominado, ya pasó, vienes más tranquila, vienes un poco más a departir, a conocer a la gente, te toca presentar, entregar uno de los premios, ¿cambia? Yo diría que la vida cambia y es parte del proceso, ¿no? Pero yo me siento muy contenta de venir, además que estoy participando porque tengo ganas de hacerlo y por conectarme con mi chiquillada en toda Latinoamérica, que es la gente que me sigue, así que estoy muy contenta. Daniela, a mí me toca felicitarte, va a ser, ya está grabando su primer papel en inglés para Netflix. ¿Qué tan grande ha sido este reto de interpretar a alguien en un idioma que no es tu idioma natal? Bueno, ya lo hice, lo grabamos entre septiembre y diciembre del año pasado, así que muy bien, y bueno, el 7 de junio ya lo van a poder ver, así que pónganle play ahí a Netflix. ¿Favorita de esta noche? Me lo guardo para mí. Ok, hablamos después. Hablamos después. Perfecto, muy bien. Querida Daniela, muchas gracias. Muchas gracias. Disfruta la noche. Un gustazo hablar contigo como siempre. Gracias. Daniela, a ver. Gracias.